El poder judicial de la federación le dio un revés a la delegación del Issste, que hace unos días ya daba por terminado el contrato con tres médicos que habían tramitado un amparo por las políticas laborales del instituto durante la pandemia. El juzgado segundo de distrito resolvió el juicio de amparo 658-2020 como queja fundada a favor de los médicos Oscar Bonetti Mitanoos, Jesús Herrera Gaitán y Jesús Dávila Rodríguez. Con esta medida, el juez segundo de distrito, José Luis Hernández, requirió a la delegación del Issste para que a la brevedad se subsanen las deficiencias destacadas, es decir, adopten medidas de manera razonable y necesarias de calidad, asistencial y seguridad laboral tendentes a preservar la vida y minimizar el riesgo de contagio de los quejosos. Se exige que proporcione el equipo y elementos de seguridad indispensables para realizar su labor y de no acatar ninguna de las indicaciones serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por no atender el amparo. Con información de Arturo Estrada, Telezócalo.